Tanto Morena como el PRD, así como algunas otras organizaciones sociales, incluso nosotros mismos estuvimos apoyando esta idea de poder realizar una consulta popular para el 2015 y que de esta manera se pudiera revocar o pudiéramos hacer algo en contra de lo que ya aprobaron en relación con la reforma energética. Sin embargo, unos días después, cuando por fin aparecieron todas las bases en las que se iba a poder realizar esta consulta popular, pues yo me di cuenta, y de hecho aquí están los videos, no solo yo, algunos nos dimos cuenta que la consulta popular no le va a hacer ni cosquillas a lo que ya aprobaron. Bueno, aparece en CNN con Aristegui el güey de Pedro Joaquín Codwell afirmando que una probable consulta popular en las elecciones del próximo año respecto a lo que ya aprobaron en reforma energética no va a poder revocar los cambios constitucionales que ya se hicieron. ¿Por qué? Bueno, porque tiene un candadote, un candadote que muchos no conocíamos y que, vaya, nosotros podríamos tener excusa, no estamos muy metidos en el rollo de las leyes y lo que se aprueba, porque tampoco nos lo dan a conocer. Nos entramos de lo poquito que sale. Pero la pregunta es, ¿por qué el PRD y por qué Morena siguen insistiendo en que se va a poder hacer la consulta y que la consulta va a revocar algo que ya aprobaron constitucionalmente? Les voy a decir a qué me refiero. Así como Codwell dice que ningún inversionista extranjero tiene preocupación por que la consulta revoque la reforma energética, pues ningún priista, ningún político, ninguno de los que levantaron la manita está realmente preocupado porque la consulta que está promoviendo tanto Morena como el PRD, la que está promoviéndose por organizaciones sociales, le va a hacer, bueno, no le va a poder hacer ni cosquillas a lo que se aprobó constitucionalmente, insisto, porque hay temas, en palabras de Joaquín Codwell, que están en la ley, desafortunadamente, que una consulta popular no puede revocar. ¿Cuáles son estos temas? Los temas a los que no se puede someter, de los que no se pueden someter a ninguna consulta popular son de tres tipos. Uno, temas de seguridad nacional. Dos, disciplina de las Fuerzas Armadas. Y tres, cuestiones hacendarias. Y este último es el punto. En este caso, se realizó una reforma con un alto contenido hacendario, que incluye seis leyes del paquete económico que tuvieron que ser aprobadas por la Cámara de Diputados. Es decir, entran en el renglón de cuestiones hacendarias y, por lo tanto, no están sujetas a ningún tipo de consulta popular. Es un candado terrible que le pusieron a la reforma energética. Así es que, yo no sé, bueno, sí sé, esto es más que nada electorero. Este es un afán de querer ganar votos, de querer llevar agua para su molino, no tanto del PRD como de Morena. Porque ellos saben perfectamente, sus juristas saben, los expertos en materias de leyes legislativas lo saben, saben que en el momento en el que llegue el número de firmas que se necesitan al Congreso, se van a rechazar, porque es materia hacendaria lo que se estaría tocando. Incluso pueden alegar, incluso pueden alegar que es un tema de seguridad nacional, porque también los mismos partidos se han encargado de difundir esta versión, que el petróleo es un tema de seguridad nacional. Así es que, ni le busquen. De verdad que el candado que le pusieron es muy grande, legalmente, aunque no sea justo, pero legalmente no se puede hacer nada. La reforma ya está. Por eso, dice Pedro Joaquín Codwell, que los inversionistas extranjeros no están para nada preocupados por una eventual revocación de la reforma energética, porque esta no va a ocurrir. ¿Por qué? Pues porque constitucionalmente está prohibido que se consulte sobre estos temas. Prohibido. Entonces, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de por sí son unos vendidos, va a otorgar algún dictamen a favor de que se realice esta consulta, porque está constitucionalmente prohibido. Pregúntense, ¿cuáles son las intenciones que tiene el PRD y Morena, en este caso, para estar engañando a la gente, para estar mandando a la gente a recolectar firmas? Pues es que no me queda más que llegar a la conclusión de que, sí, lo que quieren es acarrear votos para las mismas elecciones de 2015, pero nada de que no sepan o que sean ignorantes sobre esta situación. No es una vergüenza lo que hacen estos dos asquerosos, el PRD y Morena. Una verdadera vergüenza. Están al mismo nivel que los puercos del PRI y del PAN que aprobaron esta barbaridad. ¡Suscríbete al canal!